Bueno pues a nosotros nos toca hablar sobre redes sociales Una red social es una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos En el cual los nodos representan individuos, a veces denominados actores Y las artistas relaciones entre ellos Las relaciones pueden ser de distintos tipos como intercambio, financieros, amistad, relaciones sexuales o rutas aéreas También es el medio de interacción de distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chat, foros, espacios, etc. El aumento de las visitas de los internautas a las redes sociales ha reducido a la mitad de las visitas a los sitios con contenido pornográfico Según los datos registrados Las redes sociales son los medios más sencillos para socializar en la comunidad Nos ayudan en manera práctica para relacionarnos con otro tipo de personas y así hacer amigos Este tipo de lugares serían como las escuelas, los antros, los bares, comunidades, etc. También existen sitios en internet para socializarlos Como son el Metroflow, el MySpace, el HiFi, el Tagget, el Flodeo, el Electro, el Metrolog, el Slideshow, el Messenger, el Ares Entre otros Que nos sirven para platicar, conocer y compartir con gente de todo el mundo de manera rápida y veloza Y así mismo ser conocidos nosotros alrededor de todo el mundo ¡Gracias! 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 Gracias.